¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos! ¡Hermoso día en la República Argentina! Esto es Médico de Familia. ¡Feliz lunes! Un programa diferente. Un programa en el cual vos podés confiar. Un programa en el cual vienen los mejores médicos y especialistas en salud de la República Argentina y te hacen fácil lo difícil. Sabemos que te cuesta cambiar porque a mí también me cuesta cambiar hábitos. Sabemos que si te pedimos todo de golpe no lo vas a poder cambiar. Por lo tanto, lo que nosotros te sugerimos son pequeños, grandes cambios en hábitos de salud. Lo increíble es que en este momento estoy en cualquier lugar del país, en tu casa, en el comedor, en la cocina, en el dormitorio. Pero lo mágico y lo más lindo es que vos también podés estar acá a través de la tecnología, a través del WhatsApp, a través de Internet, a través del mail. ¿Quién es la encargada de decirte diariamente dónde tenés que comunicarte? Esa voz cálida, alegre, divertida y mejor persona de nuestra querida Verónica Castañares. ¡Hola, Vero! ¡Hola, Doc! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Acá estamos! ¡Feliz lunes! ¡Hermosa tarde! ¡Realmente felices! Bueno, campeones, ¿no? La verdad había que decirlo, Doc. Y claro, pero vos lo viste a decir. Pero claro, estamos festejando. Así que estamos muy contentos con ganas de recibir esa lluvia de mensajes arroba médicofamilia.c9. Nos encontramos en todas las redes sociales. El usuario es muy fácil. Arroba médicofamilia.c9. Y por supuesto, si querés enviar una consulta, médicodefamilia.com.ar. Ese correo electrónico fue pensado especialmente para vos. Todas las consultas las podés enviar ahí a ese correo. Las fotos de la huerta, las de actividad física que hace los viajes con Fernando. O lo que aprendés acá con Dardo, Figo, Joaco o nuestro querido Rodo Recho, Nora Bar. Importante que la consulta no sea demasiado larga porque si no, nosotros no vamos a poder contestártela. Así podemos en el programa y durante él darte la respuesta. Pero bueno, también podés ver nuevamente este programa en el canal de YouTube. Seguinos en YouTube. Arroba médicodefamilia. Hoy es lunes. No viene ella porque está con su pancita. Pero tenemos un invitado realmente muy especial que hacía muchísimo tiempo que lo quería que esté conmigo. Es nuestro querido Julio Giorgini. Julio, ¿cómo estás? Encantado de verte. Bien. Primero te voy a presentar. Julio Giorgini es un médico cardiólogo que tiene un extenso currículum, pero dice más sus pacientes, sus pacientes y todos los que se tratan con él, que su currículum. Un placer que estés acá, Julio. Gracias. Gracias por la invitación, Jorge. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre la regulación emocional a través de un contexto que se llama Mindfulness. Vamos a hablar del Mindfulness, vamos a ver qué es, cuáles son sus orígenes y cómo nos puede ayudar a tener una mejor calidad de vida, a estar con menor densidad, dormir mejor y quizás poder disminuir justamente el riesgo de infartos o ACV. Trabajamos juntos en la Fundación Cardiología Argentina durante cuatro años un montón e hicimos un montón de cosas con Julio porque el objetivo nuestro era ver cómo hacemos para que vos estés más tranqui, que lo puedas hacer en tu casa, que no te salga plata y que lo puedas practicar vos. Y esta es la idea un poco, y Julio, que te agradezco muchísimo que estés acá con nosotros. Un gusto. ¿Qué suma tiene Julio? Que es médico cardiólogo, extraordinariamente formado, después va a tener su currículum y hace Mindfulness. Y eso me da una evidencia y un respaldo muy grande como para poder contártelo. Julio, un placer que estés acá con nosotros. El gusto es mío. Vamos a ver también algo que me encanta. Saben que tengo una sección dentro del programa que se llama Animales que sanan, animales que hacen bien. Y hoy es un temón, un temón. Equinoterapia. Yo creo que mires esto, que pienses cómo un caballo pueda ayudar a alguien con una discapacidad. Cómo una terapia con equinos puede ayudar a personas que tienen un síndrome de Down. Mirálo porque es fascinante. Este es un pequeño adelanto. ¿Y por qué el caballo? Tiene que ver con la motivación. Vienen con otras ganas acá. No es el ambiente de consultorio en consultorio. Acá estamos al aire libre, en un ambiente natural. Experimentamos y aprendemos. Y aprendemos y generalizamos lo que aprendemos de una manera mucho más rápida. El caballo es tu facilitador hacia los pacientes. Sí, sí, sí. Es como mi herramienta. Me encantaría probar. Sí, vamos. Vamos. Por supuesto. Estoy en un lugar hermoso que se llama Hipocampo. Hablamos con ella, una médica genial. Nos subimos a caballo, anduvimos por ahí, vimos a los chicos con diferente discapacidad. Realmente increíble todo lo que se puede hacer con esta técnica. Pero además vamos a hablar de alimentos funcionales. ¿Qué significa esto? O sea, son alimentos que se utilizan como medicamentos. ¿Y sabés qué? Vos los tenés en el supermercado. Así que te voy a contar y enseñar cuáles son alimentos fortificados que se cambiaron para que sean como un medicamento. Y de dónde surge este tema. Pero como decía nuestra querida Vero, Vero decía, hoy es un día especial porque estamos un poco más contentos. Y en todos lados. ¿Vas caminando por la calle y de qué hablan? De fútbol. Claro. ¿Viste el partido, Julio? Por supuesto. ¿Hiciste mindfulness para pasarme tranquilo? No, en ese momento no. Después en todo caso. Claro. Vimos el partido. Todos vimos el partido. Y yo te... La pregunta que yo me hacía y te la voy a contestar ahora. ¿Cómo pueden ser jugadores de élite? ¿Qué determina que un Messi juegue tan bien? Mirá. ¿Qué determina? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede ser de esa emoción que tienen ahí cuando están entrando a la cancha y de esa excitabilidad que generan? Vos sabés que durante mucho tiempo se pensaba que para que esos jugadores estén perfectamente, con una buena coordinación y con fuerza muscular, era suficiente. ¿Pero qué le pasa por la cabeza? Hasta que nos dimos cuenta en los últimos tiempos es que era la parte cerebral y emocional y donde se ubicaba cada función tenía mucho que ver por la diferencia que hace un Messi, un Lautaro Martínez o otro jugador de élite como puede ser el Fideo que se retiró ayer. La realidad es que esos jugadores tienen una capacidad emocional diferente. En primer lugar, hay que tener en claro que toman decisiones en milisegundos. Milisegundos. Eso que vas a ver ahí, esa decisión en milisegundos hace la diferencia. Pero la diferencia la hace una fracción de segundo. ¿Cómo se logra esto? Con entrenamiento. Con entrenamiento. La práctica hace al maestro. La práctica hace al maestro. Se calcula que se necesitan 10.000 horas de práctica. Cuando vemos ahora el pase que le hace Paredes a Lo Celso. Lo Celso se lo hace a Lautaro Martínez. Lo tienen en la cabeza, pero es una fracción de segundo antes de lo que tiene cualquier persona. Y lo increíble de esto es que se sabe perfectamente qué lugares del cerebro actúan cuando pasan esto. fíjate este gol. A ver. Mirá el gol. No hemos faltado lo va teniendo para el toro. Lo va teniendo el toro Martínez sobre esto a Lautaro. Lautaro por la banda a la derecha para Paredes para Lo Celso. Lautaro, Lautaro y el primero. Lautaro y el gol. Tiró. Gol de Argentina. Gol. 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 Grítalo si eres argentino. Grítalo si eres argentino. Grítalo si eres argentino. El toro. Lautaro Martínez a los seis minutos en el segundo tiempo de lo largue para que se abracen para que se emocionen señoras y señores Messi compañía en el banco en una corrida memorable de Lautaro. Cuentan algunos argentinos. Ay qué emoción Doc otra vez por favor qué impresionante te parecía que no. Bueno mirá te voy a mostrar algo que parece increíble increíble realmente. Lo vamos a ir detallando. Fíjate empecemos por Paredes Paredes sabe en su cabeza en su cerebro en una parte que es la frontera cortada acá adelante que lo habla siempre nuestro querido Fabrizio Ballarini que del otro lado a su izquierda tiene un jugador porque lo practicó un montón de veces y fíjate esto entonces se lo pasa a Lo Celcho y Lo Celcho tiene que tener la serenidad que se hace a la práctica y tiene un volumen emocional para ver dónde le tiene que poner la pelota pero esto es científicamente hay mucha evidencia sobre este tema pero si volvemos a pasar nuevamente el gol ponelo otra vez que te voy a decir qué tiene que tener Lautaro Martínez parece que tiene no sé ojos en la boca ahí lo pasa ahí vas a ver cómo recibe Lo Celso piensa y en este momento se viene de pelear se viene excitado está corriendo a todo lo que da tiene que parar su cabeza regular el volumen de excitabilidad y saber dónde la tiene que patear es algo increíble increíble todos los avances que hay en la neurociencia con este tema de qué le pasa por la cabeza a un jugador y por qué Messi Di María hacen la diferencia o Maradona hacía la diferencia porque son una fracción de segundo más rápido y practican y toda esa práctica la guardan acá atrás en lo que se llama cerebelo y entonces cuando Lautaro Martínez va a patear va a buscar su recuerdo aunque te parezca mentira en fracción de segundo va a ir a buscar su recuerdo al cerebelo es increíble me encanta contarlo realmente porque este es increíble y como la ciencia lo fue encontrando lo practica con la cabeza de la parte de adelante y lo guarda atrás y lo vuelve a buscar cuando vuelve a patear es genial si le interesa el tema hay muchísima evidencia sobre esto cómo se entrena un jugador por ejemplo de golf tiene que pegarle a la pelotita 10 mil millones de veces para que la pelota vaya a su lugar y tiene que ser una fracción de segundos antes que el resto bueno después de esta pasión porque la tenía que pasar pero vos dijiste el golf mirá que el golf te va a dar esta emoción patear hace así pum la pelota vaya lejos ni se ve esto es incomparable realmente es incomparable incomparable ¿dormiste poco? sí apenas no importa no importa estamos contentos bueno vamos a ver ahora un mito del día el mito el mito del día el mito del día de hoy me metí con el fútbol el mito del mito vamos a ver el mito esas leyendas que pasan de tu tío a tu abuelo a tu madre y vos decís esto es verdad o no es verdad acá en este mito va a ser conflictivo a ver vamos a verlo vamos a verlo están las historias de instagram como siempre arroba médico familia c9 balance historias si se encuentran con el mito de hoy que es para curar el empacho hay que tirar el cuerito pero hicieron alguna vez ¿qué te parece? ¿es falso? ¿es incierto? ¿o es verdadero? ¿tiene evidencia esto? ay como duele doctor lo único que te puedo decir es que duele ¿tiene evidencia? ¿hay evidencia de este tema? suena ¿o es mentira? ¿vos qué pensás? no sé ¿vos en casa qué pensás? ¿dónde tienen que votar? arroba médico familia c9 en instagram cuando termine el programa te vamos a decir si esto es incierto verdadero o falso ¿sabías que esto que te voy a contar es muy importante? estamos con Julio Giorgini estamos buscando pausas Julio es médico cardiólogo Julio va a hablar de mindfulness una técnica que podés practicar en casa ¿pero qué pasa si estás todo el día trabajando? te voy a presentar lo que se llama pausas activas ¿sabías qué son las pausas activas? uno de los problemas más urgentes que surgen en el ámbito laboral es el sedentarismo provocado por pasar muchas horas en la misma posición corporal realizando tareas repetitivas perjudiciales para la salud ósea y muscular que se suman al estrés y la fatiga mental por eso para reducir estos riesgos se recomienda realizar pausas activas que son breves momentos de descanso durante la jornada laboral en donde las personas se recuperan para conseguir un desempeño más eficiente al reducir el agotamiento muscular a través de diferentes técnicas y ejercicios en sí se trata de mini sesiones de movilidad física de unos 5 a 10 minutos en modo de snacks saludables una de las formas más simples de hacer pausas activas es estimular la flexibilidad de los músculos a través de distintos estiramientos estáticos que duran aproximadamente entre 10 y 15 segundos por grupo muscular otra es la movilidad articular una herramienta ideal para evitar dolor y tensión que consiste en movimientos que permiten a las articulaciones tener mayor amplitud para desplazarse y menos restricciones donde se puede movilizar el cuello las rodillas los tobillos todas articulaciones que suelen presentar más problemas luego de permanecer durante mucho tiempo sentado en el escritorio también existen las pausas activas lúdicas que constan de actividades y juegos que requieren coordinación de ojos manos y pies así como juegos de mesa de agilidad y estresa mental como el sudoku crucigrama y sopa de letras en estos casos la pausa activa se realiza en posiciones no típicas como estar sentado en una silla sino acostados o parados ya lo sabés sea home office o presencial las pausas activas ayudan a que tu trabajo sea más eficiente y productivo el tema que te vamos a mostrar ahora al presentar es realmente muy importante los cardiólogos tenemos en la práctica cotidiana muchas herramientas para tratar muchos factores de riesgo si sos hipertenso te va a cambiar un poco la dieta y te doy un medicamento si tenés colesterol alto te cambiás un poco la dieta y te doy un medicamento si sos diabética te podemos medicar si tenés enterismo te voy a empezar a hacer actividad física pero cuando llegamos a un factor de riesgo que es muy fuerte que todos tenemos actualmente que es el estrés las herramientas son más difíciles de encontrar era mucho más difícil hace 20-30 años para nosotros los cardiólogos occidentales hasta que empezaron a aparecer un montón de técnicas y empezamos a trabajar mucho con eso y acá lo ves en este programa que es el tema de la meditación de la relajación del yoga de la medicina ayurveda y faltaba uno que yo quería trabajar mucho que es el tema del mindfulness yo creo que una de las personas que más sabe de esto y que tiene es muy sólido y mucha evidencia porque es un médico cardiólogo que practica diariamente cardiología y atiende diariamente cardiología y hace talleres o como decir no sé cómo le llamamos de mindfulness es el doctor Julio Giorgini Julio ¿cómo fue que te metiste y por qué le tendríamos que decir a alguien que está en casa que esta es una práctica que le va a hacer muy bien no solamente a su corazón? Mira en algún momento me di cuenta que en la unidad coronaria había pacientes que de alguna otra forma no habían podido regular justamente los famosos factores de riesgo cardiovascular modificables como son el colesterol elevado el fumar el cigarrillo la hipertensión la diabetes el sedentarismo el sobrepeso entonces indagando una cosa te va llevando a la otra me di cuenta de golpe de brazo que estaba esto de mindfulness yo ni sabía de qué se trataba esta palabra me llamó la atención y para tratar de ponerlo en palabras sencillas el desarrollo la práctica del mindfulness lo que te permite justamente es poder poner la atención en el momento presente en lo que estás haciendo es decir no hacer algo de manera reactiva por ejemplo mucha gente tiene una discusión y después esa discusión dice si hubiera pensado mejor no hubiera dicho tal cosa hubiera dicho tal otra o comiste y después de comer decís estoy reventado estoy hinchado o al otro día te das cuenta entonces el tema y esto es evolutivo y es hermoso desde el punto de vista evolutivo no evolucionamos para tener satisfacciones que sean a largo plazo a 10 años a 20 años entonces la mente cuando incorporas algo que te calma que te genera placer en el momento que te sacia no piensas si eso es bueno o malo lo haces entonces empiezas a comer y te gusta te gusta te gusta y comes o fumas entonces la práctica del mindfulness a través de la meditación lo que te permite es abrir un espacio entre las ganas de hacer algo y hacerlo ¿si? Thich Nhat Hanh fue un monje budista que me gustó mucho ya falleció después de 94 años decía es poner un espacio entre la chispa y la llama el darte cuenta de lo que estás haciendo en ese momento o sea parar para pensar lo que vas a decir lo que vas a hacer es tener presencia en el momento que yo siempre quiero tener presencia en el momento exacto dijiste algo me enojé con alguien y no tendría que haber dicho otra cosa eso es habitual ¿vendés? o sea ahí vas a trabajar para que no te generen estrés o ansiedad mirá la ecuanimidad es la capacidad de poder actuar sin que las emociones seguen tus pensamientos o tus acciones vos por ejemplo algo te puede enojar pero cuando vos desarrollás esa ecuanimidad no vas a ese enojo transmitírselo a la gente que te rodea a tu familia a tus seres queridos a los compañeros de trabajo lo que estás haciendo te das cuenta que algo te enojo ¿cuántas veces pasa que estoy mal y por qué? no sé bueno es poder darte cuenta que es lo que te está pasando cuando vos meditás cuando vos desarrollás esa atención en el momento presente es increíble Jorge porque esto se va dando de a poco y esa es otra cosa y después vamos a decir que en todo caso que es mindfulness que es no hablando sobre mitos mitos y realidad te vas dando cuenta cuando te empezás a tensionar cuando empezás a sentir que los hombros esa cosa de vivir siempre así ¿no? empiezás a darte cuenta cuando empezás a tensionarte cuando te a mí me pasa me doy cuenta que me cambia el tono de voz o me doy cuenta que me cambia la forma de escribir entonces cuando vos estás mirando en tiempo real lo que está pasando lo podés corregir en el momento si no es como si estuvieras viendo en una cámara de seguridad de algo que filmó ayer y te das cuenta hoy cuando vos desarrollás esa capacidad de atención te das cuenta en el momento entonces por ejemplo uy tengo hambre pero comí hace dos horas entonces es hambre o ganas de comer o es ansiedad y ahí vos podés eventualmente discernir si querés comer y en todo caso qué comer y cuánto llévalo a una acción de pelea o de irritabilidad o de ira lo podés frenar también lo podés frenar lo podés frenar podés darte cuenta ayer justamente salí a correr y vi una discusión la verdad que no sabía bien quién tenía la razón pero realmente era algo que era banal una discusión digo vale la pena arruinarte la mañana o a las personas que están con vos para tener razón cuál es el peso el costo de tener razón discusiones a veces con seres queridos con amistades entonces a veces uno puede justamente parar y decir ¿a dónde me está llevando esto? ¿vale la pena discutir con esta persona que quiero o amo? entonces el poder poner la atención en el momento presente es muy útil en todos los ámbitos de la vida por eso yo arranqué diciéndote que en realidad el mindfulness en sí no es una práctica sino que es una forma de ver las cosas que a través de la práctica de la meditación formal informal la meditación en movimiento también vos vas desarrollando esta capacidad de estar todo el tiempo dándote cuenta de lo que está pasando vuelvo a repetir es como que tenés presencia en el acto yo en este momento tengo presencia estoy solamente pensando en lo que vos me estás diciendo y tengo presencia en lo que me está pasando también si te das cuenta la atención de tu cuerpo lo de los hombros es clásico no lo de los hombros es terrible mindfulness que es una palabra inglesa en sí no tiene una traducción al español se le traduce como atención plena o atención pura también se le dice meditación científica pero el origen de la palabra mindfulness viene de la palabra sati de idioma pali más de 3000 años que es la esto significa recordar ¿sabes qué es recordar? recordar volver la atención al momento presente recordar volver la atención al momento presente y ahí es algo muy interesante porque ya lo linkeamos lo unimos a la meditación cuando vos meditas que entrenás la atención uno de los mitos la gente dice yo no puedo poner la mente en blanco es falso nadie puede poner la mente en blanco la mente lo que llaman la red neuronal por defecto siempre está poniendo la atención en algo siempre hay un pensamiento es imposible nadie puede poner la mente en blanco no lo intentes está bueno lo que decís porque es verdad que alivio que alivio porque claro claro si tenés ese saltarín que se te mete que se te mete que se te mete bueno de hecho los budistas hablan justamente de la mente digamos de mono porque el monito ¿qué hace? salta de una rama a otra saltás de un pensamiento a otro la wandering mind que ahora te voy a contar un estudio muy interesante pero no me quiero distrair con esto justamente la capacidad justamente de darte cuenta de donde estás poniendo la mente ¿sí? es lo que diferencia a un meditador experto de un novato el experto se da cuenta que su mente se está yendo para algún lado hacia el pasado o hacia el futuro ¿sí? a esto que tengo que hacer o esto e inmediatamente ¿sí? le atrae el momento presente muchas de las personas que nos están escuchando nunca remontaron un barrilete seguramente vos sí y vos con el barrilete ¿qué hacías? todo el tiempo tenías que estar corrigiendo ¿sí? para mantenerlo de alguna otra forma lo mismo o otro ejemplo que encontré es manejar cuando vos manejas si tenés atención vas a hacer pequeños movimientos con el volante para mantenerte en el centro de una ruta por ejemplo ¿bien? si perdés la atención empezás a irte ni a hablar si te quedás dormido y ese es el problema hay gente que anda dormida por la vida por eso se habla la atención plena lo del o sea con tu mente pasa lo mismo absolutamente volvés la atención al momento presente y estás dándote cuenta de lo que te está pasando de si tenés tensión de si sentís miedo ¿sí? de si sentís ansiedad de si sentís enojo ¿sí? ese es otro tema también muy importante el valor de las palabras porque si yo digo tengo miedo lo estás haciendo tuyo si vos decís siento miedo estás sintiendo miedo en ese momento lo cual no te hace una persona miedosa ¿cómo yo puedo ingresar a la práctica de Mindfulness? ¿qué tengo que hacer? bien uno de los principios del Mindfulness ¿sí? es la intención es decir quiero hacerlo y fuertemente recomiendo a las personas que busquen ya sea digamos gente que esté capacitada porque lamentablemente hay mucho video dando vuelta que habla que es Mindfulness y realmente no lo ves entonces yo entiendo que nos están viendo de todo el país recomiendo que en todo caso busquen a los centros que tengan digamos mucha trayectoria que tienen muchas veces clases gratuitas hay mucha gente que ofrece prácticas de meditación semanales gratuitas de media hora de 45 minutos podemos hablar también sobre el tema del tiempo sobre tengo tiempo o no cuánto hay que meditar cuánto es necesario tengo una pregunta porque Mindfulness ¿es igual que meditar? no la práctica de la meditación te permite el desarrollo del Mindfulness es como si yo te dijera vos practicas la honestidad si no vos sos honesto si los actos de honestidad te hacen honesto si es una actitud la actitud medito y me llevo al Mindfulness la meditación que es el entrenamiento de la atención si te va llevando justamente al desarrollo de la atención plena del Mindfulness pasa que se suele decir practicas Mindfulness como si fuera algo que vos lo podés hacer vos lo que podés hacer es meditar el Mindfulness es un marco conceptual para ver un poco esto que vamos a hablar vamos a ir hablando después porque después me voy a poner a hacer Mindfulness con Julio esto se hace en los hospitales psiquiátricos capacitación de profesionales de salud en las escuelas en las cárceles estamos hablando de algo muy pero muy grande y Julio le trajo acá un cuadro no lo vamos a poner porque es aburridísimo saquémoslo pero que explica lo que es esto muy cortito yo tuve el honor de ser director del primer consenso de aspectos psicosociales y enfermedad cardiovascular del consejo de aspectos psicosociales de la sociedad argentina de cardiología ese es el resumen del capítulo de meditación en donde justamente vos me pediste quiero hablar de Mindfulness de un punto de vista científico y aquí una sociedad científica como la sociedad argentina de cardiología está recomendando justamente la meditación como técnica que es útil para la reducción del estrés el estrés percibido también es útil para la disminución de la tensión arterial es útil justamente para el cese tabáquico Jadson Brewer por ejemplo es un psicólogo que lo ha utilizado y ha desarrollado la terapia de aceptación y compromiso el ACT y justamente la práctica de meditación te permite darte cuenta que por ejemplo tenés ansiedad y en vez de prender un cigarrillo ves lo que yo te decía la chispa y la llama ok siento ansiedad entonces en vez de prender el cigarrillo iré a hacer otra cosa pero tenés que darte cuenta de eso pero eso es el tiempo bueno vamos a hacer después mindfulness ¿cómo vamos a hacer? voy a escanear encontré esto que lo puse que es escanear mi cuerpo me voy a sentar con vos y quiero que vos en casa estés preparado para eso en un rato me voy a sentar con él ¿y qué vamos a hacer? vamos a hacer lo que es la práctica básica de meditación que es el escaneo corporal ¿por qué? porque justamente cuando vos vas poniendo la atención en el cuerpo ¿sí? eso te permite la relajación te permite centrar la atención en un momento en un lugar y en un momento puntual o sea hay distintos tipos de formas de práctica la práctica compasiva con visualizando imágenes con mantras el escaneo corporal es el más básico el escaneo portelar porque es es empiezas a pensar desde arriba para abajo no me acuerdo yo lo hice un grupo varias veces pero decimos incluso también puede ser útil para aquellas personas que tienen insomnio ¿sí? que no pueden dormir vos no podés agarrar y te dormir y decir me quiero dormir me quiero dormir me quiero dormir es imposible es como decir tomarte el tiempo 18 quiero que me baje la presión no te va a bajar la presión entonces cuando vos puedas llevar la atención de esas cosas que estás pensando y salgas de ahí el sueño aparece solo es fisiológico ¿viste algo muy importante? vos sos cardiólogo el contexto que tiene con la cardiología esto es como si estuviéramos dando un medicamento o sea el mindfulness es un medicamento para todos los pacientes antes y después de tener algo cardíaco en el año 2017 casi me desmayo de alegría cuando veo que la American Heart Association publica por primera vez un statement una declaración sobre los beneficios de meditación ¿sí? digo American Heart Association una de las sociedades científicas más importantes del mundo en 2021 de vuelta publican un artículo que es la conexión mente corazón cuerpo ¿sí? y nosotros Sociedad Argentina de Carlogía año 2022 Consejo de Aspectos Psicosociales publicamos este consenso donde también hablamos de meditación es decir en el año 2016 también se recomienda la Sociedad Europea de Carlogía como recurso para bajar la presión antes de ir a ver te estaba viendo alguien del interior del país ¿para qué me puede llegar a servir hacer lo que vamos a hacer después? para que puedas sentirte con menos ansiedad ya me pediste una cosa para que puedas sentir menos ansiedad menos tensión muscular ¿sí? para que puedas descansar mejor ya ahí para empezar después puede ser útil si querés dejar de fumar si querés alimentarte mejor yo creo que también cuando uno marca un poco la ansiedad ¿viste? en este momento estuvo uno tan ansioso de lo que va a pasar de lo que va a venir de la incertidumbre la palabra sería incertidumbre yo creo que cuando uno hace estas prácticas y nosotros lo hacemos los martes con Analia Carril que es nuestra psicóloga de acá del programa trabajamos mucho con esto pero esta técnica a mí me encanta porque vos la podés hacer ahora que vamos a hacer con Julio lo podés hacer sentado y quiero que te agarres una silla después la pongas te sientes y hagas lo mismo que va a decir Julio conmigo Jorge yo a veces estoy manejando y en la parada del semáforo medito ¿cuánto dura el corte del semáforo? y es el momento donde meditas donde digo ¿cómo tengo los hombros? ¿cómo tengo la tensión de los brazos? ¿estoy respirando o no estoy respirando? ¿estoy conteniendo la respiración o no? Vero si yo lo escucho y quiero saber si el mindfulness es compatible con este ritmo de vida que tenemos que muchas veces te levantás no sé estás hablando por teléfono cortando la vianda para los chicos atento a que lo vienen a buscar o sea estás haciendo muchísimas cosas a la vez ¿es dejar de hacer eso? no no es dejar de hacerlo es hacerlo pero con atención de hecho justamente una práctica que se puede hacer en la casa es lavar cuando lavas los platos poner la atención en el lavado del plato sentir la esponja o el trapo sentir como lo vas pasando sobre el plato escuchar el sonido del agua cuando va cayendo es decir eso parece una tontería pero es una práctica de atención informa de meditación informal pero lo es si te estás lavando los dientes uno suele hacer las cosas en modo automático tiki 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 hacerlo despacio algo que yo les digo es utilicen la mano digamos no hábil si vos te lavás con la izquierda lavate con la derecha vas a estar obligado o cuando te bañás cambia el orden de alguna otra forma hoy se habla mucho de hackear el cerebro ¿no? pero hacer algo en ultracámara lenta te obliga a poner la atención en lo que estás haciendo puede ser bañarte lavarte los dientes lavar los platos obvio que uno no puede hacer eso durante todo el día porque si no algo se te pero decir ok los primeros dos platos los voy a lavar en cámara lenta cuando me lavo los dientes a la noche antes de dormir lo hago en cámara lenta ante la situación que se vive hoy tan grave en el país de incertidumbre de preocupación yo creo que estas herramientas que nosotros tratamos de ver acá y Julio te está contando son importantes pero la gente va a decir che yo como hago esto como vos me decís que con esto yo voy a poder bajar mi preocupación yo creo que estoy absolutamente convencido que si si preocupación ¿no? si el tema es que hay que tener también presente justamente te dije uno de los pilares del mindfulness es la intención y después está lo que yo espero de la práctica porque si quizás vos practicás como dijiste la práctica hace el maestro bueno si vos te sentás a meditar cinco minutos por semana y quizás vas a decir esto a mí no me sirvió y cuando hice hincapié de buscar centros y gente que esté bien formada esto es importante porque quizás alguien intenta meditar y se frustra porque no espera no encuentra porque estamos en una sociedad donde siempre estamos buscando objetivos a corto plazo ¿sí? esto a mí no me sirve porque no pude porque no me sirvió bueno quizás justamente ver qué es lo que está haciendo cómo se puede mejorar hay personas que tienen un gran nivel de ansiedad por ejemplo y si vos haces un escaneo corporal o ponés la atención en la respiración el poner la atención en la respiración para muchas personas no es bueno entonces ahí te puede ser útil hacer el Mindfulness en movimiento que es una práctica de meditación en vez de quieto haciendo movimientos muy muy lentos como el Tai Chi como el Tai Chi exactamente que te permite justamente no estar quieto ¿sí? y de esa forma tener menos ansiedad hay un trabajo muy interesante que se hizo en Harvard pusieron a las personas dentro de una habitación totalmente blanca ¿sí? sin una silla sin nada el tema era estar dentro de la habitación ¿sabés qué tiempo promedio pudieron soportar las personas estar dentro de la habitación en blanco sin celular sin nada seis minutos hay personas que después dijeron que el estudio ese era terrorífico que cómo podían poner en una habitación sin nada una persona encerrada tanto tiempo necesitamos todo el tiempo de estímulos hemos perdido la capacidad de poder volver a nuestra casa ¿sabés cuál es nuestra casa? el cuerpo de poder estar en quietud con el cuerpo sin necesidad de otra cosa desde el punto de vista evolutivo el homo sapiens vos, yo Vero no evolucionamos para estar atentos a cinco mil cosas al mismo tiempo evolucionamos para para los tiempos de la naturaleza cuando éramos chicos teníamos el noticiero a la mañana solamente y uno a la tarde hoy por hoy tenés notificaciones todo el tiempo los celulares en los últimos diez años han evolucionado cada vez más rápido más memoria nuestro cerebro es exactamente el mismo nos hemos olvidado de nuestra raíz biológica cuando nos olvidamos de nuestra raíz biológica empiezan las enfermedades mentales después de en un ratito vamos a poner dos sillas acá yo me voy a sentar con él y me vas a decir cómo escaneo mi cuerpo y por dónde empezamos con todo gusto para mí es una maravilla ¿por qué? porque estas temáticas hay que tomarlas con mucha evidencia yo no decía falta que le pida a él porque yo sé quién es para que me den con evidencia porque es un tremendo médico cardiólogo que hace esto entonces para mí es importante mostrarte siempre digo vienen los mejores médicos de la República Argentina acá y Julio uno de ellos no te vayas porque me quedo acá tu casa tu bienestar vos sabés que tu casa puede ser perjudicial una amenaza para tu salud puede llegar a ser si no la cuidamos vamos a ver el cuidado y el respeto que tenemos que tener con la electricidad tu casa tu bienestar el uso de la electricidad la electricidad es una forma de energía esencial en nuestra vida diaria pero también puede ser muy peligrosa si no se maneja correctamente por eso es vital seguir algunos cuidados para evitar accidentes en el hogar y mantener a nuestra familia segura no sobrecargues los enchufes porque tienen una capacidad limitada por lo que no deben conectarse demasiados dispositivos eléctricos a la vez si necesitas enchufar varios aparatos es mejor utilizar una zapatilla eléctrica con protección contra sobrecargas revisá regularmente los cables eléctricos porque los que estén rotos desgastados o pelados pueden causar cortocircuitos incendios y otros problemas graves cambia de inmediato cualquier cable defectuoso no toques los enchufes con las manos mojadas ni húmedas si tenés las manos mojadas o estás parado sobre un lugar húmedo evita tocar los aparatos eléctricos por ejemplo nunca abras la heladera descalzo por más que tus pies estén secos en todos los casos se recomienda el uso del disyuntor pequeños consejos que ayudan a cuidarte a vos y a tu familia es importante que lees trascendencia a todos estos mensajes que nosotros te damos habitualmente porque salvan realmente vidas te voy a contar un tema que es realmente fascinante fascinante vas al supermercado te parás en la góndola Vero y si estos alimentos que son fortificados que cambiaron que le han puesto esto que le han puesto aquello que es que tienen te voy a contar la historia de esto que son alimentos fortificados funcionales se llaman estos no son solamente alimentos son alimentos que se transforman en medicamentos pero hay un montón yo te puse cuatro pero realmente hay un montón fíjate se llaman alimentos funcionales funcionales que van más allá de la nutrición básica mejoran la salud como te voy a mostrar en esa placa y reducen el riesgo de enfermedades si esto un buen alimento te reducen el riesgo de enfermedades es realmente increíble cómo se hizo esto mirá te voy a mostrar algo ¿sabés quién inventó esto? los japoneses en el año 1980 dijeron ¿cómo controlo los gastos en salud? ¿cómo yo puedo transformar un cereal en algo medicamentoso? ¿cómo puedo transformar una margarina en algo con medicamentos? ¿qué le puedo meter a la gallina para que el huevo sea diferente? ¿qué le puedo poner al yogur para que esto aparte de ser algo muy bueno mejore mi flora intestinal? ¿qué le puedo poner a la leche acá para que tenga vitaminas? esos son alimentos funcionales lo inventaron los japoneses en la década del 80 para bajar los costos en las enfermedades entonces cuando vas al supermercado yo creo que te pares en la góndola y veas los alimentos fortificados también los podés variar y sacarle la lactosa para los que son alérgicos a la lactosa o le podés sacar el gluten también son alimentos funcionales es increíble esto y le podés poner mirá esa placa le podés poner minerales ácido graso fibras vitaminas y antioxidantes a estos alimentos que están acá son diferentes a los alimentos dietéticos o light porque los alimentos dietéticos son para un grupo de población en cambio estos lo puede tomar consumir todo el país o sea esta es la diferencia de un alimento funcional a un alimento dietético es enorme la diferencia y enorme los beneficios que pueden tener te doy un ejemplo mirá vos tenés leches leches que están hay un montón vas a la góndola de 50 leches no sabés qué son con hierro con esto esos son alimentos funcionales esta es una leche fortificada con vitamina 9 fíjate una leche diferente hay un montón realmente un montón acá lo muestro mirá ves ves la fortificación como está fortificada con leche tenés diferentes tipos le podés sacar la lactosa también es un alimento funcional porque cambia miren lo que es el yogur te hablamos con Joaco de los alimentos esos prebióticos y probióticos hoy la ciencia y ahora en pocos días voy a mostrar un trabajo hecho con el Conicet que muestra alimentos que son fortificados ves están fortificados descremados están fortificados con bacterias que van a tu panza y mejoran la flora bacteriana estos son alimentos funcionales que te invito con esto a que vos llegues al súper te metas en el súper y leas un poco más las indicaciones y las rótulos ¿es posible que este huevo tenga más omega 3? sí es posible con lo que le doy de comer a la gallina estos alimentos que son fortificados para mi microbiota para mis deficiencias vitamínicas esto lo puedo tener como antioxidante como prevención cardiovascular los famosos omega 3 busca los huevos que dicen que están fortificados con omega 3 son alimentos funcionales que se han generado en el Japón y ahora se extienden a todo el mundo esto es increíble fíjate yo tengo un cereal acá que dice ácido fólico que están fortificados no sé si que están fortificados con ácido fólico para aquellas todas las personas que tienen deficiencia de ácido fólico buscalos vuelvo a repetir son alimentos funcionales que tienen una función más allá de alimentos sino como medicamento esto hay un montón yo traje 4 o 5 ejemplos pero en el supermercado hay realmente muchísimos y esto que mucha gente está es un problema con esto de las margarinas porque dicen que no son buenas que no son malas las margarinas están algunas fortificadas con fitosteroles que también son antioxidantes tenés que buscarlas las que digan que son fitteroles o sea lo que quiero remarcar con esto un grupo de alimentos que voy a trabajar mucho voy a trabajar mucho con el tema del yogur prontamente por el concepto que tiene se cambia en la industria aparte hay cosas que hace realmente muy bien y esta es una de ellas que fortifica los alimentos los cambia los hace funcionales y eso es lo que pido que te pido a vos que busques en la góndola claro hay que fijarse hay que leer bien lo que vos decías ahí la información nutricional que a veces está chiquitita pero bueno no sé hay que llevarse una lupa hacer un esfuerzo fijarse con el celu claro tenés razón con el celu lo buscás le sacás la foto y lo agrandás vos que estás en casa ahí está y otra cosa también esto tiene que estar dentro de una dieta equilibrada porque si tuvieras Joaquín Acán me decían mirá consumí una dieta equilibrada y vos no vas a tener problema pero hay personas que tienen deficiencia de ácido fólico hay personas que necesitan el omega 3 hay personas que necesitan todos necesitamos el tema del yogur fortificado con bacterias y hay personas que le hacen mal la lactose hay que modificarla hay personas que son celíacos entonces los alimentos modificados son fantásticos realmente fantásticos bueno Maroto hasta acá llegamos vamos al mito del día de hoy a ver Vero vamos al mito a ver cómo va atención arroba médico familia C9 se van a las historias de Instagram ahí saben que siempre está el mito que el de hoy es el siguiente este seguro lo escuchaste si te tocó bueno para curar el empacho hay que tirar el cuerito si te tocó seguramente te dolió un poquito lo escuchaste que sonó la persona que tiró el cuerito te dijo ahí está ya te curé esto que te parece es incierto es falso o es verdadero todavía estás a tiempo de jugar con el mito de hoy el mito tu abuela te tiró el cuerito a ver la abuela te tiró el cuerito si que dolor doctor te tiró el cuerito si si a mi no se no me acuerdo a vos en casa que opinas quiero que me manden mensajes diciéndome que dicen del mito ese y que me manden mitos este es un mito muy conocido muy conocido Valeria Elstein que tiene los remedios de la abuela un libro muy interesante una científica habla de por qué tendría un pequeño efecto pero no una evidencia extremadamente sólida después del corte vamos a ver animales que sanan y vimos perros vimos gatos hoy vamos a ver caballos equinoterapia algo maravilloso y vamos a hacer con Julio Giorgini que quiero que vos ya tengas preparada en casa la silla ah bueno para sentarte y vos Vero también vos tenés ahí la vas a hacer yo voy a estar acá sentada vamos a hacer mindfulness vamos a escanear nuestro cuerpo y voy a bajar estos hombros que los tengo sumamente contracturados después del partido de anoche animales que sanan es una sección en la cual tratamos de ver los beneficios o contar los beneficios que tienen esos animales animales de compañía que vos tenés en casa con la salud de cada una de las personas que lo tienen es realmente increíble lo que hemos visto durante este año y les pedimos a ustedes que están en casa que nos envíen la foto de su animal de compañía y además que nos cuente qué les cambió a ustedes ese animal de compañía cómo se siente cómo lo ven hoy hoy tenemos una temática realmente muy pero muy linda que se llama equinoterapia que es terapias con caballos cuando yo estaba en el hospital hace 10 o 12 años empecé a trabajar con este tipo de terapias con algunos pacientes dentro de mi servicio y era genial lo que pasaba el cambio que tenían los beneficios son enormes y por qué un caballo y por qué cuáles son para quién es esto mira en la primera placa te muestro que son para personas que tienen problemas sociales pacientes que tienen problemas sensoriales cognitivos neuromotrices los beneficios son enormes realmente enormes y a su vez cuando uno empieza a buscar por qué qué beneficios tiene realmente mirá los beneficios que tienen tienen realmente mejoras motoras mejoras cognitivas mejoras emocionales y mejoras sociales fuimos a un lugar que se llama Hipocampo acá en Capital Federal y nos encontramos con una médica increíble realmente increíble y te voy a me metí me subí arriba de un caballo y te quiero contar esta historia porque y los beneficios que tiene después te vamos a un poco dónde esto vos lo podés hacer en forma gratuita vamos a verlo cómo estás maestro qué divino verónica verónica muchas gracias por recibirnos la verdad estoy encantado de estar acá no por favor un placer cuál es tu actividad qué haces vos yo soy médica y coordino todo el área de quinoterapia de la escuela Hipocampo de equitación cómo empezaste con esto por amor a los caballos y a la medicina en realidad los caballos me gustan de toda la vida y bueno descubrí que se puede rehabilitar con los caballos como nuestro facilitador terapéutico ¿Y por qué el caballo? El caballo si nosotros lo pensamos como desde el punto de vista más frío que sería biomecánico es una gran máquina de neuroestimulación por el movimiento que provee el caballo pero después tiene que ver con la motivación Reciente viven un caballo con una chica con una nena arriba del caballo que vos estabas llevándola y acompañándola ¿Cómo es esa actividad? Vienen con otra digamos otras ganas acá no es el ambiente digamos de consultorio en consultorio acá estamos al aire libre en un ambiente natural experimentamos y aprendemos y aprendemos y generalizamos lo que aprendemos de una manera mucho más rápida El caballo es tu facilitador hacia los pacientes Sí es como mi herramienta y por eso hay que conocerla por eso todo el equipo que trabaja en equinoterapia tiene que tener herramientas ecuestres o sea un equipo de equinoterapia está conformado por profesionales del área de la salud de la educación del área social y obviamente del área ecuestre pero todos nos une el caballo Me recibió un payamédico apenas entré Sí los payamédicos nos acompañan hace ya varios años también como facilitadores de la terapia es decir como un complemento y la verdad es que es muy rico trabajar con ellos ¿Qué tipo de pacientes vos tenés acá? Mira yo tengo en este momento te digo un promedio de 150 pacientes ¿150 pacientes? ¡Qué maravilla! No puedo creer ¡Qué maravilla! De muchísimos diagnósticos y problemáticas diferentes por eso nosotros trabajamos con diferentes profesionales y elegimos cuál es el caballo más adecuado para trabajar con ese paciente ¿Cómo elegís un caballo para cada paciente? Es buenísimo ¿Es verdad? Lo elijo según la estimulación que me da ¿Viste cuando yo te hablaba desde el punto de vista biomecánico? Yo por eso lo tengo que sentir al caballo y entender qué es lo que voy a trabajar desde el punto de vista postural ¿No? o sensorial con ese paciente y entonces analizo no solo la altura la morfología sino también después el carácter el temperamento que tiene el caballo si estoy trabajando con un niño con un déficit de atención y hiperactividad que ya viene con una gran actividad yo necesito un caballo que lo tranquilice entonces no voy a buscar un caballo que tenga un temperamento por ahí demasiado activo voy a buscar uno más tranquilo igual no hay una receta yo tengo que ir analizando a esa persona en particular porque vos pensás que no es solo un diagnóstico hay una familia un desarrollo hay otras terapias entonces es un análisis de uno a uno me encantaría probar si vamos por supuesto bandolero tranquilo hermano me gustan las crees que tiene me encanta bandolero los chicos se ven re encariñar con nosotros si muchísimo gran vínculo el vínculo es lo que nos abre las puertas ¿entendés? es como esa yo digo esa llave que nos permite trabajar todas esas áreas en donde ellos presentan más desafíos está viendo un padre que tiene un hijo con estas características que vos estás dando ¿cómo me acerco? ¿quién me tiene que dar la derivación? ¿tengo que tener una epicrisis? ¿tengo que tener un resumen de la historia? una entrevista en realidad si ya viene derivado con la indicación a mí me sirve como idea pero yo tengo una entrevista previa con los padres donde tengo que recabar toda la información y también pido siempre informes de las otras terapias con las que ellos ya están trabajando entonces a partir de ahí organizamos una clase de prueba y ahí vemos si le gusta o no le gusta porque acá hay que disfrutarlo o sea lo tiene que pasar bien muy bien muy bien mandolino muy bien primero quiero agradecer la cordialidad la amabilidad de la doctora Verónica C. Tepasí que es genial la pasión que le pone el tratamiento de sus pacientes a través de la quinoterapia es como el vehículo que me decía ella y probablemente para todas aquellas familias que tienen en su hogar una persona con una discapacidad o alguien con un trastorno del neurodesarrollo o alteraciones sensoriales o cognitivas estas terapias son fantásticas vamos a ver en el recurso del programa cómo mejoran los chicos cómo cambian la alegría que tienen en llegar ahí a encontrarse con su amigo que es el caballo el beneficio que le da desde el punto de vista emocional sensorial motriz porque les ayuda a pararse mejor a incorporarse a darse confianza son todas terapias que nosotros vamos viendo a través del transcurso de hemos visto también a Benji el perro del hospital del cruce que es parte del staff médico del hospital es increíble el desarrollo que hemos hecho durante el programa de todos los que son animales que sanan porque estos realmente sanan y el otro que tenés en tu casa también sana realmente porque es tu animal de compañía los beneficios son increíbles en primer lugar vamos a leer unos mensajes muy lindos seleccionamos Vero porque la cantidad de mensajes que hay son un montón enorme pero vamos a seleccionar algunos para que nos den una línea de realmente lo que vos estás del otro lado y lo estás viendo y el placer que nos da a nosotros podértelo mostrar a ver a ver Marcelo Rodríguez Superman dice Margarita es lo mejor del mundo desde que llegó a nuestra vida nos completó como familia y gracias a ella pudimos superar la pérdida de mi mamá y mi papá en poco tiempo solo con su mirada te cambia el día la amamos profundamente ahí está Margarita que es una hermosa la verdad tiene una mirada muy dulce vos sabés que esto es habitual que pase que no es habitual es un excelente medicamento para aquellas personas que les gustan los animales y tienen disponibilidad para tenerlos que ante la pérdida de un familiar esto ayuda un montón lo he oído hace muy poco vamos a ver uno más a ver próximo mensaje Cecilia escribe desde Oncativo Córdoba dice ella es Amora la adopté porque la habían abandonado yo estoy con tratamiento para la depresión y la ansiedad y con ella estoy mucho mejor ustedes me impulsaron a tomar esta decisión que lindo exactamente gracias me parece muy bien o sea que bueno Cecilia uno de los lo que más me gusta del programa es esto que el impacto que tiene y cómo podemos ayudar que por eso estamos en la tele como digo siempre para poder ayudar a los que están del otro lado y la televisión es un excelente vehículo yo quiero poner esta placa para que vean el beneficio que tienen los pacientes le da la oportunidad de moverse el caballo parece loco pero la doctora lo decía ayuda a ganar control postural te parás más derecho para los chicos que no se pueden parar esto te parece increíble y después motivación que es la clave del éxito de terapia tiene tres etapas la equinoterapia una es la primera de la cual se acompaña el nene que lo viste que lo hacía Verónica otro es cómo se enseña después está el tema de la equitación es excelente la relación entre el hombre y el caballo realmente los beneficios son enormes que lo estamos aprendiendo ahora ahora te quiero mostrar algo que es increíble que es para disfrutarlo y para poder ayudar a alguien más una persona que se llama Daniel encontró a Akira una perrita en la calle y realmente lo curó la historia es fascinante poderla mostrar nos encanta y nos encanta disfrutarla con vos y para que te des cuenta el poder real que tienen los animales de compañía y que no es verso y que muchas veces el cariño y el amor suplanta cualquier medicamento mira ella es Akira y él es su mejor amigo Dani ella me cuida a mí yo la cuido a ella un día con ella es esto todo el tiempo así y tienen una historia que quiero compartirte hoy por hoy es difícil si bien la vida no es fácil para nadie nadie está excepto de nada en esta vida me dio una oportunidad de tener un chito como este que con los años que la tengo me abrió la cabeza en un montón de cosas salí de las drogas pesadas y yo me fui acostumbrando a que ella necesitaba de comer y yo no me podía gastar la plata en drogas entonces me dediqué a ella Dani trabaja como vendedor ambulante en una esquina de cabello y juramento chapita identificatoria para mascotas que si perdemos el perro perdemos una parte de nosotros que amo hacerlo que me gusta es un trabajo que me comunica con un montón de gente linda que yo pueda trabajar todos los días significa que puedo darle de comer a mi perra puedo comer yo mantener mi moto como puedo nos subimos arriba de la moto venimos a la ruta no quiere que le tape la vista que la moleste que nada sola se da vuelta para dar un beso y venimos todo el viaje de Pilar hasta acá que son casi 60 kilómetros por eso te quiero proponer que si te animas a colaborar podes hacerlo directamente a su mercado pago Akira 0202 68 me enseñaron que en la vida uno tiene que ser bueno que puede brindar un montón de cosas lindas crecer sin maldad a veces uno dice ese no va a cambiar nunca no lo sabes porque hay cosas que te cambian en la vida bichitos cerritos gente diría que lo mejor que te puede pasar en el mundo es que un bichito como esa naturaleza de 40 centímetros de alto y 2 millones de pelos te da lo que ninguna persona te da que genia Akira por favor 40 centímetros de alto y 2 millones de pelos tuve que ir es verdad esto te demuestra claramente todo lo que venimos contando en el transcurso de este año con animales que sanan y ese es nuestro objetivo también saber claramente que vos tenés que ser un tutor responsable cuando vos decidís tener un animal tenés que cuidarlo y que la salud de tu animal va a ser tu salud también es integral es general repetimos el área pero si por favor Akira con K así como suena Akira 020268 es el alias para poder transferirle dinero lo que puedas colaborar aunque a vos te pareja que es poquito bueno un poquito cada uno es un montón y ahí estamos ayudando a que Akira y su compañero sigan andando en moto vamos a una vamos a una a unas malas costumbres que es real que es el tema de pasar todo el día con el celular y después para sacarme el celular de encima lo vamos a llamar a Julio Giorgini al doctor Giorgini y vamos a hacer escanear el cuerpo y hacer mindfulness malas costumbres te das vuelta y revisás tu celular muchas veces cuando no podemos dormir agarramos el teléfono y empezamos a revisar desde los mensajes de Whatsapp Telegram redes sociales Twitter Instagram TikTok la idea equivocada es que con eso en breve nos va a agarrar sueño en realidad esto da un efecto totalmente contrario la luz que emiten los celulares es en buena parte la gran responsable cuando estamos expuestos a las pantallas del teléfono pero también de la tablet de noche el cerebro puede confundirse y creer que es de día ocurre porque la frecuencia de onda de este tipo de luz de tipo azul es especialmente eficaz a la hora de activar las células de la retina las que se encargan de hacer llegar al cerebro la información errónea de que es de día una de las consecuencias es que no segregamos suficiente melatonina que es la hormona encargada de regular el sueño cargá el celular fuera de tu habitación y apagá las notificaciones de correo electrónico una vez que sean las 21 o 22 esa es una buena barrera si es una emergencia te van a llamar la verdad que lo que voy a hacer ahora me encanta porque voy a aprender ya lo hice varias veces con él el tema de mindfulness pero lo que quiero es que vos en casa preste esa atención y trates de incorporar esto que vamos a hacer con el doctor Julio Giorgini ahí tenés su instagram es arroba doctor j Giorgini ahí lo vas a encontrar y pregúntale todo a él Julio vamos a hacer un pequeño resumen antes de empezar a hacer lo que vamos a hacer bien las prácticas de meditación muchas veces están digamos como asociadas erróneamente asociadas a algo como distante como algo que yo no puedo hacer porque tiene que ser en un lugar en especial porque tengo que utilizar un almohadón determinado es el famoso safú el almohadón de meditación que uno lo puede utilizar para hacer una práctica formal pero vos podés practicar podés meditar en un sillón en una silla en el lugar que vos estés incluso cuando se hacen pausas activas como mostraron podés tomarte dos, tres, cinco minutos para hacer una práctica de meditación lo importante y como vos bien dijiste es la regularidad sostenerlo en el tiempo los cambios que se ven a nivel cerebral se ven con el tiempo ¿me genera cambios a nivel cerebral? sí hay estudios hechos con resonancia magnética funcional que muestran que las personas meditadoras que vienen meditando años incluso hay un aumento del grosor de la corteza gris donde están las neuronas en determinadas zonas del cerebro que están relacionadas con la atención como la corteza singulada anterior qué maravilla qué vamos a hacer describímelo y después lo empezamos a hacer lo que vamos a hacer es la práctica básica de meditación sí de meditación zen que es un escaneo corporal que es ir llevando la atención a distintas partes del cuerpo sencillamente eso no tiene mucha más historia vamos a empezar vos en casa prestá atención y hacelo ¿veros? sí claro por supuesto vamos bien te invito para vos que estás en tu casa a que busques un sillón una silla ¿sí? si querés descalzarte mejor para poder enraizar para poder justamente tomar contacto con el piso si no no hay problema ¿sí? te invito que si estás sentada sentado que tengas tu espalda recta pero no rígida sí no tensa recta pero no rígida la cabeza alineada con el cuello y el cuello alineada con la espalda la cabeza como si estuviera siendo sostenida por un piolín ¿sí? los hombros flojos las manos podés dejarlas en las rodillas o si querés podés dejarlas sobre el regazo es importante que encuentres una posición que te sea cómoda para poder mantenerla en el tiempo ¿sí? muchas veces la práctica de meditación puede ser incómoda pero bueno tratemos que sea en este caso la más cómoda posible al empezar si querés podés cerrar los ojos o mantener los ojos abiertos ¿sí? y te invito a que lleves tu atención ahora a una respiración que encuentres un ritmo de respiración que te sea cómodo vamos a hacerlo fácil sencillo el cuerpo va encontrando la respiración que necesita que inhales por la nariz podés exhalar por la nariz o por la boca no es el fin último este buscar por dónde respirar simplemente que hagas un par de respiraciones que inhales profundo y exhales lentamente te invito ahora a que lleves tu atención a tu cabeza a que intentes sentir si los músculos del cuero cabelludo están tensos y si notas que están tensos que los aflojes que lleves tu atención a la frente y si notas que los músculos de la frente están tensos también que los aflojes los músculos de la mandíbula afloja el mentón que muchas veces tenemos la boca tensionada cerrándolos así fuerte afloja el mentón la lengua cómo está la lengua dentro de la boca está tensa o floja te invito a que aflojes la lengua quiero que sepas que solamente con estar intentándolo ya está bien no hay errores en esto no se hace mal y te agradezco porque lo estés haciendo te invito de vuelta a llevar la atención a la alineación de la cabeza con el cuello y con el tronco la espalda recta pero no rígida los hombros están tensos se volvieron a pegar los hombros a las orejas o están flojitos vamos yendo para abajo te invito a que sientas cómo están los brazos si hay tensión en los brazos intenta aflojarlos las manos cómo están las manos están tensas secas sudorosas frías calientes te invito a que intentes sentir el tacto están sobre la piel sobre la tela está caliente la zona donde están apoyadas como ves estamos haciendo todo un barrido cómo está la respiración cómo notas la respiración está agitada es una respiración regular superficial profunda te invito ahora a que lleves tu atención al pecho los músculos del pecho del abdomen te invito a que si notas que están tensos los puedas aflojar la columna se ha inclinado para algún lado para adelante para atrás izquierda derecha es un momento para volver a alinear la cabeza con el cuello y el cuello con la espalda como habíamos dicho volver la atención al momento presente una, dos o mil veces sin culpa nuestra mente de fábrica ya viene para que se vaya para cualquier lado pasado futuro muy amablemente volvemos volvemos a llevar la atención al momento presente y ahora te invito que pongas la atención en la cola donde está apoyada como es la superficie sobre la cual está apoyada es una superficie blanda rígida afloja los glúteos los muslos que la tensión de los músculos sea la mínima necesaria para mantener la postura si notas que hay tensión de más te invito a que aflojes cómo están las rodillas las pantorrillas los gemelos la planta de los pies y te invito a ir un poco más allá en este momento vos doctor tartaglione yo y miles y miles de personas más estamos compartiendo este momento compartiendo este momento de cuidado para la mente para el cuerpo julio espectacular yo creo que esto lo hacemos a mi me encanta y te lo mostramos a vos para que en casa lo puedas hacer y lo lleves no necesitas gastar dinero buscalo en youtube buscalo a julio seguilo ahí lo tenés a julio para que te pueda ayudar esto es un medicamento es una práctica que es un medicamento y es equivalente a cualquier cosa que te podemos dar para otra función vamos al mito vero vamos al mito doctor me tengo que levantar de acá vamos al mito lo vimos al comienzo del programa y dice lo siguiente para curar el empacho hay que tirar el cuerito el 42% dijo que es verdadero el 14% que es incierto y el 44% dijo que es falso doc está muy repartido que dividido está la cosa vamos a tener que ir a penales estaría bueno vamos a tener que ir a penales bueno la verdad que no tiene fundamento puramente científico lo que dicen algunos es que al tirar el cuerito vos estás elongando todo lo que es un nervio plexo solar y eso mejoraría yo no la tengo la evidencia porque hicimos esto con julio el doctor giorghini para esta máquina infernal que tenés en el centro del pecho y látice mil veces por día queremos cuidártela porque láten en concordia y para eso estamos nos vemos mañana muchas gracias por estar ahí julio gracias como siempre un placer muchísimas gracias gracias